de dos millones de pesos en premios a repartir y la entrada para quienes se quieran ir es absolutamente liberada en el club de tenis ubicado en el parque ecuador bueno ya le contaremos esta solicitud al gobierno regional para crear el centro de vacunas anticuerpos a menor costo el apoyo por supuesto es de carácter económico ya estamos de vuelta con esto y otras informaciones inmobiliaria paz te sorprende con su edificio civic ahora en edificio civic compra tu departamento de tres dormitorios al precio de dos el tercer dormitorio es gratis aprovecha esta oportunidad hay pocas unidades disponibles además con entrega inmediata compra hoy en edificio civic y disfruta de sus espacios comunes equipados y su excelente conectividad te esperamos en nuestra sala de ventas en arturo prat 733 concepción edificio civic un proyecto de inmobiliaria paz familia les tengo que hacer unas preguntitas cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu gatita 30 semanas más de 13 semanas y ustedes cuántos años tienen pasadito los 65 mi amor papá mi hermanito cuántos años tiene tiene un año dos meses entonces todos nos tenemos que cuidar así que vamos a vacunarnos contra la influenza influenza javi influenza vacúnate por ti vacúnate por ellos y ellas infórmate más en salud responde y en minsal.cl ministerio de salud gobierno de chile sabíamos que necesitaba sentirnos aún más cerca para estar tranquilo y seguro de que pase lo que pase nosotros estamos aquí para ti y tu familia hoy llevamos hasta ti una parte de la más completa red de salud de chile la red de mb clinical con equipamiento y equipo humano para apoyarte cada día y hacerte sentir que no estás solo clínica universitaria san pedro de la paz creciendo por tu salud supermercado la fama talcahuano es el único que lo entiende por eso siempre tiene ofertas sorprendentes para usted en cada una de sus secciones panadería pastelería roticería y carnicería además de un amplio surtido de productos para su comodidad y satisfacción supermercado la fama talcahuano lo espera en valdivia 220 a los pies del cerro buena vista en pleno centro de talcahuano en esos momentos más difíciles de nuestras vidas el apoyo es fundamental funeraria cati cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención trámites traslados dentro y fuera del país capilla ardiente cafetería hermosos modelos de urnas y modernas carrozas convenios con instituciones funeraria cati daniel peine 942 y hieras talcahuano fono 258 60 28 20 horas y 57 minutos ya estamos de vuelta con más informaciones aquí en noticias central con una de las informaciones también del día y que se está llevando a cabo en nuestro congreso nacional y tiene que ver justamente con la votación por la despenalización del aborto en 13 causales una votación bastante polémica discusiones muy acaloradas incluso algunos diputados se han tratado de cobardes todo esto por supuesto con este ataque también en contra de la democracia cristiana especialmente en contra de algunos diputados